El Adviento Querida familia del colegio, una alegría poder volver a saludarlos a través de este medio. Soy el padre Claudio Casolatti, el capellán del Instituto, y me acerco a ustedes a través de este mensaje para poder tener alguna palabra sobre este tiempo de Adviento que estamos a punto de transitar. El Adviento es el comienzo del año litúrgico y son cuatro semanas que buscan disponernos interiormente para prepararnos para el misterio de la Navidad. El Adviento me gusta entenderlo en primer lugar como un tiempo para la ternura. Nos vamos a preparar para recibir a un niño, al niño Dios, que se hace frágil, que se hace cercano en el PCB de Belén. Y contemplando la ternura de Dios, ojalá se despierte también la ternura en nosotros, para poder cerrar este año teniendo gestos de cercanía, de afecto, de calidez, con aquellas personas que están cerca, con aquellas personas que nos rodean. En segundo lugar, el Adviento es un tiempo de cosecha. Es un tiempo para ver lo que ha sido el año, que este año nos ha desafiado y un montón, y poder descubrir lo que Dios ha ido gestando, amasando, horneando dentro de nosotros. Poder mirar el año no con ojos de crítica, ni de lamento, ni de nostalgia, sino ver el año con ojos agradecidos. Poder percibir el paso de Dios en nuestra vida, poder ver aquellas cosas en las que hemos crecido, en las que hemos madurado, y hacer un alabanza, hacer una acción de gracias. Porque no ha sido un año en vano, al contrario, seguramente que Dios ha sacado también varias cosas importantes en medio de la dificultad. Y por último, el Adviento es un tiempo de esperanza. Es un tiempo en donde la certeza de que Dios viene, vuelve a latir con fuerza en nuestra actitud y en nuestro corazón. Dios vino en ese niño en Belén, Dios vendrá al final de los tiempos, pero Dios viene hoy, en los acontecimientos, en las personas, en tantas formas en las que creativamente Dios golpea en nuestra vida. Ojalá que podamos vivir este tiempo con esta intensidad, como un tiempo de ternura, como un tiempo de cosecha, y como un tiempo de esperanza. Para todas las familias del colegio les deseo un muy buen cierre de año y que puedan vivir con un corazón orante y encendido este tiempo de Adviento. Y que la bendición, que siempre abrazo, consuelo y fortaleza de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.